Bueno, abrimos una concesionaria de motos, Moto Max, en el Mariano Max. Era algo que veíamos que hacía falta en la zona. Nos gusta Jesús María, Colonia Carolla. Sí, nosotros vinimos, nos instalamos en Jesús María con mi familia. Somos comerciantes de acá. Este es un nuevo rubro. Nosotros tenemos carnicería y ahora apostamos a la movilidad. Sí, el interés es que volvieron las cuotas. Hace muchos años que no había cuotas y ahora volvieron las cuotas. Uno puede venir con el DNI y ya calificar para obtener una moto. Sí, la opción de la moto es la movilidad. Es ágil, es práctica, es económica. A nosotros nos gusta el comercio. Yo soy veterinario, nos dedicamos a la producción bovina, a las carnicerías. Nosotros decidimos vender motos porque hace años que no había cuotas, que las cuotas, que la inflación no dejaba crecer. Nos gustó Jesús María para emprender porque es el portal del norte. Es una ciudad grande, tenemos Jesús María, Colonia Carolla, Sinzacate y todos los pueblos del norte que vienen acá. Sí, la gente viene y ya hemos hecho ventas. Viene con su DNI. Tenemos una vendedora que es especialista en motos, entiende mucho de motos, entiende mucho de financiación. La asesora viene a la gente y la gente se va contenta y se va con su moto. Lo importante es que te vas con la moto. Estamos abiertos desde las 9 de la mañana a las 10 de la noche, todos los días. Muchísimas gracias a vos y los esperamos en Motomax.